Hola aquí de nuevo, el día de hoy vamos a probar una pequeña fuente Memphis Esta fuente Memphis, 4 canales Conectado solo el canal 1 y 2 Low Pass Frequency Vamos a probarlo a 40 Hz A 3 cuartos de su potencia Calibre 4, corriente, remoto, tierra Como les dije, canal 1 y 2 Lo vamos a probar en Bridge, en Puente ¿Y qué es lo que vamos a probar? Un Buffer Rockford Fossgate, Punch, P1 Vamos a subirle ¿Qué es lo que vamos a probar? ¿Qué es lo que vamos a probar? Con una fuente clase AB Un pequeño puerto de salida ¿Qué es lo que vamos a probar? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Eso fue todo, espero les haya gustado Chao